¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Fue hace un par de meses cuando Billie Eilish recibió una ola de críticas al ser fotografiada con una blusa ajustada y sin mangas, tachándola de gorda. Sin embargo, en una reciente entrevista la cantante admitió que no había engordado, sino que simplemente la gente no tenía idea de cómo realmente luce. Por eso si te presentamos, Billie Eilish responde a quienes la llaman gorda y explica la verdad detrás de su aparente subida de peso. Recordemos que fue en octubre cuando Billie fue fotografiada luciendo unas sandalias con calcetines Gucci, un shirt y una blusa ajustada de tirantes. Sin embargo, dichas fotos comenzaron a circular por todo internet. Y aunque la intérprete de The 4iAm lucía absolutamente bien, pronto fue sometida a comentarios críticos sobre la forma de su cuerpo por parte de los haters. De hecho, en ese momento Billie recurrió a sus Insta Stories, compartiendo un corto video de una chica que habla sobre la normalización de los cuerpos reales. Es decir, aquellos que no forman parte de los estereotipos de belleza en redes sociales y en el mundo del entretenimiento. Pues los estándares consideran que una chica debe ser delgada y lucir femenina. Todos deben empezar a normalizar los cuerpos reales. De acuerdo, no todo el mundo tiene un carro detrás de ellos. La panza es normal. Los senos se caen, especialmente después de amamantar. Instagram no es real, expresa la chica. Sin embargo, en esta ocasión, durante una entrevista anual con Vanity Fair, mientras Billie era cuestionada acerca de cuál era el rumor más grande y extraño que había escuchado de ella misma, la cantante admitió que tuvo que escuchar que la gente hablara de cómo aparentemente había subido de peso. Hay una foto de mí corriendo desde mi auto hasta la puerta principal de mi hermano, como un día de 110 grados en una camisa sin mangas. Y la gente decía, maldita sea, Billie engordó. Comenzó expresando la intérprete de Bad Guy, explicando que detrás de su ropa holgada realmente así es como luce. Y yo digo, no, así es como me veo. Nunca lo has visto antes, así que ese es el rumor más actual, expresó Billie. Además, en dicha entrevista, la cantante también fue cuestionada acerca de si su mensaje sobre la imagen corporal ha tenido un efecto positivo, confesando que ha podido ayudar a otras personas a aceptar su cuerpo. Me encanta que los niños se relacionen conmigo y me digan que los hago sentir cómodos en sus cuerpos. Si puedo hacer algo, quiero hacer eso, expresó Eilish. Así que parece ser que Billie ha aprendido a cómo manejar las críticas en torno a su cuerpo. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.